Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a la sala Arsis. Nuestra última charla de hoy y la última charla de la sala en Open Expo Virtual Experience. Growth para maximizar el crecimiento de tu negocio. Invitamos ya a los ponentes, por favor. José Carlos Cortizo, Pavel Mazuela, Vicente Martí Pérez, por favor, si podéis subir al escenario con nosotros. Ahí está. Genial. Fácil, ¿no? Muy fácil, muy fácil. Sí, esto es mucho mejor que físico, que te tocaba recorrer media sala para subir. Sois un team y estés arriba. Sí, y aparecemos. Vale, bien. Os dejo con ellos. Son especialistas en Growth y ahora nos contaréis cada uno cómo lo lleváis en términos de metodología, de cultura organizacional, cómo lo aplicáis. El formato para contarle a nuestros ponentes va a ser de charla. Y creo que, además, vais a hacerlo de manera abierta para que cualquier persona en cualquier momento pueda intervenir o pueda levantar la mano, o quiera participar o ir tratando las dudas. Yo me voy, os dejo aquí ya con vuestra ponencia. No obstante, me quedo ahí ocultito mirando el chat. Me tenéis a vuestra disposición y al resto de la audiencia. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Hasta luego. Bueno, pues, lo dicho, aquí estamos los tres que vamos a hablar de Growth. Yo soy Corti, que soy director de Marketing and Product Hackers, que somos una agencia de Growth. Y cuando me han pedido que hiciéramos una mesa redonda de Growth, dije, ¿quiénes son los dos tíos más cracks que puedo traer de Growth? ¿Vale? Y son Pavel Mazuelas, que es Growth Manager en Lindbergh. Y di hola, Pavel. Ahí tenéis a Pavel. Y Vicent Martí, que es co-founder y director de Marketing and Streamlust. Vicent. Hola. Oye, lo primero, vamos a contar cada uno de nosotros. Empece Pavel, por ejemplo, un poquito sobre ti y sobre Lindbergh. Y así hacemos un poquito de overview. Y luego, a partir de que nos presentemos, vamos a ir hablando, pero todos los que nos estéis escuchando, preguntar por el chat, levantar la mano, lo que queráis. La idea es que en esta sesión saquéis las claves para que podáis aplicar, empezar a aplicar Growth en vuestros negocios. Pavel, dale caña. Pues yo llevo haciendo Growth unos 4 años. Y ha sido este primer año que con todo el tema del COVID y demás ha sido un poco locura. Pero he empezado a trabajar en algo que me gusta mucho, que es una aplicación, que es un producto. Y la verdad es que estoy viendo ahora mismo cómo evolucionar y cómo evolucionar el tema del Growth dentro de un producto, que es muy interesante porque no es solo vender ni traer usuarios, sino es como retenerlos, que es una parte, la verdad, que me encanta. Mola. Oye, ¿el Lindbergh qué es? Para quien nos conozca. Pues básicamente es una aplicación de intercambio de idiomas. Entonces, si una persona está aprendiendo inglés, por ejemplo, y quiere saltar al siguiente nivel y practicarlo, pues qué mejor que practicarlo con alguien nativo, ¿no? Y eso es lo que hace el Lindbergh, te pone en comunicación con personas nativas con las que tú puedes practicar. Eso es lo que me parece, sí. Pues bueno, pues esto es un buen momento ahora que estamos más en casa de ponernos la fila con el inglés, que a todos nos viene muy bien. Desde luego. Vicent, cuéntanos tú un poquito lo mismo. ¿Desde cuál? Porque llevas también un tiempo haciendo cosas de Growth, tú que eres inquieto y también cuéntanos de Streamluts. Sí, a ver, bueno, yo dejé la universidad hace unos 3-4 años o así. Empecé a montar proyectos propios, e-commerce, que llevabas tú toda la parte y fabricaba en casa, enviaba yo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sobre todo con el ámbito de aprender, no de sacar rentabilidad ni de ganar dinero al principio, sino de aprender de cualquier cosa y a partir de ahí me empecé a focalizar todo en el mundo del marketing. Ya me fui a coordinar una agencia en Alicante, ya monté una primera startup con un compañero de clase y luego, pues, llegué a Streamluts, me junté con mis otros 3 socios hace ya 2 años y medio y ya, bueno, ya empezó un poco antes de enero de 2018 con otro pivot anterior, que luego comentaremos seguro. Y nada, y Streamluts al final es una startup que llevamos 2 años y medio, somos aproximadamente unos 26 personas en plantilla ahora mismo, siendo Estados Unidos nuestro mercado principal. Y nada, creciendo un montón, nos dedicamos a crear un producto digital para que streamers, que son los youtubers, pero que emiten en directo, puedan monetizar a su audiencia creando un producto digital, que dependan de sí mismos, que aprendan y que vendan su propio producto, que al final lo más valioso que tienen ellos es, pues, al final una interacción con ellos, el acercarse al fan y este ídolo de masas, ¿no? Y nada, ahí creciendo un montón, aprendiendo muchísimo y la verdad que muy guay. Oye, ¿cuántos usuarios tenéis cada uno en vuestra aplicación? Si se puede saber. Pues, en mi caso, casi, como comentaba, tenemos casi un millón de descargas, pero usuarios activos tendremos casi 400.000 o así. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Vicente, ¿podéis compartir datos vosotros? Sí, bueno, nosotros tenemos, hace ya un tiempo que pasamos el millón de usuarios registrados, hablando en términos generales, pero quizás una métrica un poco más clave, es que creo que fue el mes pasado, pasamos la barrera del millón de cartas canjeadas en Streamlots. Que cartas canjadas, dineritos, dineritos que se mueve en la plataforma, que eso es muy interesante. Exacto, exacto. Yo os preguntaba esto, porque para que la gente entienda que con el growth se pueden alcanzar, o sea, uno, no es magia, que eso lo hablaremos también, ¿no? Pero que, oye, que si estáis aquí y vuestros putos funcionan, entre otras cosas es porque le dais caña al growth. Pero, por si alguien está despistado, ¿qué nariz es esto del growth? ¿Vale? Vamos un poco a aterrizarlo. Pabiel, ¿para ti qué es el growth? ¿Cómo lo explicas a la gente? Para mí, yo es muy cortito, porque para mí es una metodología, es una metodología de trabajo que está orientada hacia la experimentación. Básicamente, en el mundo de growth trabajamos en un funnel, donde tenemos la adquisición y la última parte es el revenue. Entonces, lo que hago ellos, yo, a través de las experimentaciones, es enfocar a personas desde la adquisición, poco a poco, al revenue. Eliminando fricciones entre usuario y plataforma. Vale. Vicente, ¿algo que aportar ahí? Bueno, o sea, la gran parte la ha dicho Pabiel, pero para mí va un poco más allá, que no solo es una metodología de trabajo, sino que para mí es ADN y filosofía de compañía. Más allá de que luego la metodología de trabajo lo sea y que cada uno la puede implantar de una manera diferente, para mí es, oye, que somos un equipo ágil, que desde la parte de fundadores siempre pensamos en testear, que siempre pensamos en probar con MVPs. Y que siempre estamos buscando ir un pasito más allá, ¿no? A mí me gusta mucho esto de la filosofía de testar todo, probar todo, porque también indica lo que no hay que hacer. ¿Vale? Y, por ejemplo, lo que no hay que hacer es lo que suele pasar en empresas tradicionales, que es que como el jefe dice que hay que poner el botón en rojo, pues hay que poner el botón en rojo. ¿Habéis tenido experiencias de estas en el pasado? De tener que hacer cosas porque alguien nos la ha obligado sin testar y luego habéis podido testar y corroborar que eso estaba mal o algo así. Yo en mi caso sí. Me acuerdo que en el departamento que estaba trabajando de marketing, nos decían que el foco era newsletter, newsletter. Y yo tenía una tasa de apertura en un 10%. Y tenía otras metodologías como puede ser Facebook Messenger o incluso WhatsApp, que tiene casi un 80% ahora mismo. Y, ojo, ¿por qué no nos metemos nunca a esto? ¿Por qué siempre anclarnos a algo que es como, es lo más seguro y es lo más barato? Pero, ojo, ¿por qué no meternos con esto o con algo nuevo, ¿no? Algo disruptivo. Mola. ¿Y tú, Vicente? Bueno, tú siempre has sido un poco más jefe, ¿no? Pero seguro que algo has visto. Bueno, en mi caso, más que alguien que me haya dicho, pon esto, simplemente que nosotros mismos nos engañemos y digamos que creemos que es la solución y digamos, oye, pues yo creo que la mejor solución es por aquí o es esto o es lo otro. Y al final te reúnes con tres personas diferentes de la compañía y cada uno lo piensa que está bien y otra persona piensa que está mal ahí o que se podría mejorar de otra manera y yo pienso justo al revés, ¿no? Eso sí que ha ocurrido y ahí es cuando realmente nos damos cuenta de decir, vale, al final es normal que tengamos tres opiniones distintas, no tenemos nosotros la solución, dejemos que los usuarios elijan cuál es la mejor, ¿no? Y eso sí que nos ha ido a un montón a, claro, es que es normal. Si nos preguntas, cada uno te va a dar su opinión, todas perfectamente válidas, pero ninguno sabe lo que realmente quiere el usuario. Eso me parece súper potente. Nadie, nadie, pero ni los que llevamos mil años en esto tenemos ni idea de las cosas. Y además, cada vez que pasan cinco meses, el comportamiento cambia, ¿no? Yo, por ejemplo, leía el otro día que los chicos, los jóvenes de España, ya consumían tanto TikTok como YouTube. Cuando hace cinco meses, pues estaba prácticamente a cero, ¿no? Dices, claro, no puedes anclarte a lo que pasaba ni siquiera hace un año porque el consumo cambia. Entonces, la experimentación continua viene del cambio continuo que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Para vosotros, para hacer growth, hace falta tener un producto digital, como en vuestros casos, ya avanzado con masa de usuarios o demás? ¿O se puede hacer en cualquier empresa? Yo creo que se puede hacer en cualquier empresa y en cualquier ámbito. No tenemos que siempre pensar en, voy a hacer growth para vender más, que sí estaría bien. Pero puedes hacer growth, por ejemplo, para que una tarea, en vez de hacerla en ocho horas, la hagas en una hora o en un minuto o la automatices. ¿Sabes? Ahí va un poco el growth también en ahorro de tiempo. Optimizar cosas de negocio al final. Exacto. Sí, en nuestro caso muy parecido. Y decía lo de la filosofía del ADN porque al final lo tratamos de inculcar tanto que incluso la persona que está haciendo un MVP de partnerships está pensando en, oye, ¿cómo mejorar el funnel de adquisición? ¿Cómo mejorar que me contesten más? ¿Cómo mejorar la propuesta? ¿Cómo mejorar no sé qué? Entonces, todo piensa en, vale, haz un cambio, medimos y seguimos. E incluso el departamento de contabilidad, pues lo mismo, o el departamento de people. Vale, pues vamos a probarlo y si sale bien, pues a partir de ahí seguimos y lo vamos haciendo más grande. Entonces, al final es que en cualquier ámbito, tanto de una propia empresa como a nivel global, se puede implantar. Mola, y por lo que estoy diciendo, importante va a ser tenerlo todo bien medido, que también es otra cosa que a veces lo damos por supuesto, pero yo reconozco que incluso nosotros en ProductHackers somos muy growth hackers y hay cosas que no tenemos bien medidas. ¿Cómo de importante es la medición y cómo la abordáis en vuestros proyectos? Yo, mismo. Dale, mismo, Pavel. Sí, la medición es súper importante, sobre todo porque valida las hipótesis que haces, porque si estás experimentando entre implementar una idea A o una B, si no lo mides, nunca vas a saber cuál funciona mejor, ¿sabes? Y sobre todo para mí, lo que más importa también es la parte de la documentación, es decir, si voy a hacer un experimento, decir qué es lo que ha ocurrido, qué hipótesis ha funcionado, a qué usuario se ha impactado y así cada día. Porque luego puede ser que venga otra persona nueva y vaya a implementar ideas que ya he hecho yo. Entonces, si lo tengo documentado, por ejemplo, se ahorra ese tiempo. En mi caso, creo que es de las cosas más importantes, pero como tú decías, es imposible tenerla perfecta. Es imposible que luego no digas, oye, pues me hubiese gustado medir esto y lo pongas entonces a medir. Y al final, el décimo experimento o al décimo mes de vida tienes muchas más métricas y has pensado en muchas más cosas que al principio. Y es algo que siempre vas cambiando, siempre vas mejorando, siempre encuentras algún fallo, siempre encuentras a lo mejor una manera mejor de medir. Y es otra parte del golo. Es constante cambio, constante prueba y error y cada vez mejor. Lo mismo con herramientas o con cualquier cosa, ¿no? Mola. También es verdad que según avanza el negocio te das cuenta que a lo mejor tus KPIs cambian, ¿no? O sea, que esas métricas que tienes que vigilar, pues al principio todos empezamos vigilando visitas, usuarios y demás. Y luego, bueno, cuando ya tienes unos cuantos, dices, ostras, aquí no hay dinero. Este es el inicio, ¿no? Pero lo que tengo que, como decía Vicente al principio, ¿no? Oye, tengo un millón de cartas canjeadas. Esto es una métrica que es mucho más relevante para mi negocio. Seguramente el caso de Pavel para vosotros será, pues, conversaciones entre gente o métricas de este tipo. Claro, eso es. ¿Podéis compartir cada uno cuáles son vuestras top 4 o 5 métricas que manejáis? O las que podéis compartir. Sí. Yo, la que nosotros tenemos sobre todo es que un usuario después de registrarse al menos hable más de 120 segundos. Vale. Es una de las métricas. Porque hemos visto a través de datos, que por eso también es importante mire, que a partir de ese momento es verdad que son más propensos a realizar más llamadas porque también entienden el producto. En cambio, si una persona, por ejemplo, que hace una llamada de 20 segundos es porque ha habido un error o porque no ha entendido el concepto de la aplicación y no vuelve. Entonces, para mí es un objetivo que haga esa llamada de 120 segundos, por ejemplo. Porque además yo ya luego le considero como activado, además. Vale, genial. Muy buena métrica. En nuestro caso tenemos tres North Star que nos marcan un poco el camino. Que una es cartas usadas, como es la que hemos comentado antes, que al final es lo que define un poco que el producto se está usando. Luego tenemos el total de vendedores, el total de streamers que están vendiendo el producto durante ese mes. Y luego tenemos el GMB, que para nosotros también es importante. ¿Qué es el GMB, por aquí nos está escuchando? Sí, es el facturación. Vale. Porque lo pienso en la North Star y como está con mi cochila, la opinión es pública. Para los que nos escuchan, es facturación. En el caso de un marketplace como es el caso de Streamluts, el GMB es como todo el movimiento de pasta que ocurre en la plataforma. Que luego tú, como plataforma, te quedas un porcentaje. Que ya sería un poco a nivel más de cuentas tuyos. Exacto. Luego nosotros tenemos, esas son nuestras tres métricas principales que marcan toda la compañía. Y luego, por ejemplo, tendríamos el take rate, que es el porcentaje que nosotros nos llevamos. En nuestro caso puede ser variable, que podemos tirar a subirlo con otros productos, con otras cosas. Me refiero, sería otra cosa que ahí ya pasaríamos al beneficio neto de la compañía. Mola. Mola. Tenéis un negocio más vosotros interesante, complejo, con muchas capas. Mira, nos hace una pregunta, Rosa Cano, me parece fenomenal, porque es muy buena pregunta. Y nos dice, ¿podéis hablarnos un poco de las fases del ciclo de vida de los experimentos de Growth? O sea, si quieres contarnos cada uno, ¿cómo gestionáis el ciclo de vida de vuestros experimentos? Yo, básicamente, nos hemos propuesto en Lingbe hacer tres experimentos semanales. Eso es como algo que tenemos en nuestro mindset, que tenemos que hacer sí o sí, como algo, una labor, digamos. Entonces, básicamente, tenemos una reunión corta de 5 o 10 minutos donde las exponemos y donde le ponemos un score. Es decir, validamos entre todo el equipo, le damos una puntuación y decimos, vale, la puntuación de esta idea tiene 12, por ejemplo, y es la más alta y vamos a hacerla esta semana. Y así es un poco cómo validamos entre una y otra. Porque, claro, todo el mundo tiene muchas ideas y siempre es interesante, pues, al final, ponerle prioridad. Yo creo que, al final, si no priorizas en ese sentido, pues, se te va un poco de madre las ideas. Claro. Entonces, priorizáis y esa semana ejecutáis las tres que tengan mayor puntuación, ¿verdad? Exacto. Sobre todo porque, por el lado de marketing, puedo pensar que tienen mayor prioridad una, pero, por ejemplo, el equipo de desarrollo me dice, oye, que es que esto se tarda en hacer esta idea un montón de tiempo y te la voy a puntuar más bajo porque para mí no es prioritario. Y una vez ejecutáis, o sea, ponéis los experimentos a funcionar, ¿cuánto tiempo los dejáis o depende un poco de objetivos? Depende un poco. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones, en mi caso, es muy sencillo porque tenemos un gran volumen de visitas. Un día ya puedo tener conclusiones. Pero luego pasa que puedo hacer experimentos dentro de la ficha de ASO, o sea, dentro de la ficha de Google Play, por ejemplo. Y ahí tarda más. Tarda más porque hasta que sube a la ficha de producto, hasta que haya cierta interacción y los propios datos de Google que tardan, tienen un delay de dos, tres días, pues ahí es un poco complejo los tiempos ahí. Sí. Y una vez acaba el experimento, ¿qué fases le siguen? ¿Sacáis, entiendo, conclusiones? ¿Cómo las sacáis? Básicamente trabajamos con, a cada experimento le ponemos un KPI, es decir, vamos a medir, por ejemplo, nivel de retención. Entonces, si tengo dos ideas, la que mayor retención tenga es la que vamos a aplicar, digamos. Y luego eso ya pasa al equipo de desarrollo, ¿no? Entiendo, una vez que has validado la idea. Exacto, eso. Bueno, pues ahí tenemos un ciclo completo que al final son, como veis, muchas fasecitas, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto puede tardar una, en vuestro caso, desde que tenéis una idea hasta que eso, si funciona, se implementa en producción en la aplicación? En mi caso depende un montón, porque una idea puede ser lo que has dicho tú al principio de la charla, que es cambiar un botón de roja o naranja, que lo puedo hacer hasta yo. Pero luego, por ejemplo, cambiar el onboarding de la aplicación, pues tarda bastante más, ¿sabes? Entonces, ahí sí que es, por eso te digo, lo de la parte priorizar es muy importante para nosotros. Mola. Vicente, vosotros, en vuestro caso, ¿cómo es el ciclo? Bueno, en nuestro caso, el ciclo viene, marca un poco cómo se organiza también la compañía. Lo marca, por ejemplo, un KR de equipo. Tenemos que trabajar en la activación o en el porcentaje de conversión. A partir de ahí, como ya tenemos un poco la métrica que queremos atacar como compañía durante un trimestre, el equipo de growth, en este caso, que es el que combina producto y marketing, ambos perfiles a la vez, lo que hacen es generar una lista de generación de ideas, ¿no? Que luego a partir de ahí también se van añadiendo y se van uniendo cada semana más, ¿no? Se prioriza un poco, como decía Pavel, entre todas estas ideas en cuanto, oye, no siempre sale la que más puntuación tiene, sino a lo mejor la que en cuanto a velocidad de más lo podamos poner antes. Luego se deja en producción. El tiempo en producción es dependiendo, porque, por ejemplo, si vamos a hacer un, si estamos trabajando en un objetivo de espectadores, ¿no? De la parte de demanda del marketplace, pues hay muchísimos más usuarios. Si, por ejemplo, es en la parte de la oferta, pues quizás tenga que estar un poco más de tiempo. Luego nosotros vamos más allá. Nosotros no experimentamos a modo global, sino experimentamos por país. Entonces, pues al final las cosas se van reduciendo, ¿no? Luego, una vez el experimento ya tiene datos suficientes, vamos a una herramienta como es Amplitude, en la que cogemos todas las métricas o si necesitamos algo del equipo de data, que nos lo saquen. Analizamos métricas, sacamos conclusiones y volvemos a, con esas conclusiones, quizás se nos han generado nuevas hipótesis y nuevas ideas y volvemos otra vez a empezar el ciclo de otro nuevo experimento. Y no tenemos un número, por ejemplo, como tal, de hacer X experimentos a la semana o cada X tiempo, porque también depende un poco de los recursos y de cuánto te cueste, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final como todo nos lo marca un objetivo trimestral de compañía, pues al final todo lo que se pueda hacer para llegar a cumplirlo, claro. Hay como 300, ¿no? Y empujando por ese objetivo, saco. Lo que has dicho tú de los experimentos, nosotros sí que nos marcamos semanales, porque hemos visto que igual como el mercado, la gente se acostumbra rápidamente a las cosas, a las aplicaciones, a un poco al funcionamiento de la app y siempre intentamos estimular y traer cosas nuevas. Es por eso por lo que siempre intentamos ahí empujar, sobre todo para aumentar los números de retención. Sí, al final nosotros seguramente también hagamos muchos experimentos semanales, pero son equipos diferentes. Una cosa es experimentos en marketing de cara a adquisición, luego el experimento de producto, que si una squad se está centrando solo a lo mejor en la conversión de la parte de la oferta, luego hay otro que está trabajando en la parte de la demanda. Entonces al final son en tres KPIs muy diferentes, tres equipos trabajando a la vez en experimentos continuamente. Oye, lo que ha dicho Pavel, también creo que es para tocarle un segundito, porque hay una cosa que no sé si ya lo contáis, Pavel ya lo ha dicho, que a ellos les pasa un poco y profundizamos, que es el efecto novedad. Es decir, que hay muchas cosas que funcionan muy bien las primeras semanas o los primeros meses, pero luego tienden como a normalizarse y a perder la atención del usuario. ¿Os pasa en cada uno de los casos y si os pasa, cómo lidiáis con ello? A mí me pasa constantemente y además lo veo en las gráficas que la gente va utilizando menos esa idea que hemos implementado y a nivel general pasa un montón. Por ejemplo, ayer lo comentaba con unos amigos, el primer banner que hay en una web fue hace los años 90 o así y tuvo una conversión del 80%. ¿Por qué? Porque era algo súper nuevo. Pero ahora los banners es algo que intentamos hasta ignorar porque sabemos que la publicidad tiene unas tasas de conversión ridículas. Y también pasa un poco con los canales, como decía antes. En email marketing, por ejemplo, ahora tenemos, no sé, 12, 15%, un email muy bueno 20% de open rate. Pero, por ejemplo, si nos vamos a WhatsApp, ¿qué porcentaje tiene de conversión o de leído? Mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la push notification en nuestro móvil o porque no vemos, por ejemplo, la push, el mensaje y dices, joder, ¿qué habrá dentro? Este tipo de cosas. Pero seguro que a lo largo del tiempo nos acostumbraremos y, bueno, vendrán otras cosas diferentes, supongo. Vicente, ¿a vosotros os pasa? Puede ser que en alguna cosa sí, seguramente porque no sea la versión perfecta. Me refiero, ni a esto a lo mejor pensáis, se puede seguir iterando. Todavía no hemos encontrado quizás un comportamiento que digas, oye, se está reduciendo. Por ejemplo, hace relativamente poco, un par de meses o tres, pusimos una especie de onboarding de diferentes pasos. Que no son onboarding como tal, sino, oye, si haces esto, pasas al siguiente nivel, si haces esto, pasas al siguiente nivel y al final te doy una recompensa virtual dentro de la plataforma y demás. Y eso se sigue utilizando al mismo nivel desde el primer día. Evidentemente siempre son usuarios nuevos y como son usuarios nuevos es la primera vez que lo ven. Entonces no están tan cansados. Y al final un poco lo que comentaba Babel, yo creo que al final, por ejemplo, no sé si quizás la generación Z, millennials, no sé qué, los banners completamente los ignoramos. En nuestra mente ya no están, ya no se ven, ya no existen. Entonces al final hay que buscar otras maneras. Pues oye, ahora las puses tienen un open ratio, como decía, increíble. De igual, ya se están prostituyendo, por decirlo malamente, que al final se están spameando tanto que mucha gente ya pasa por bloquearlas y por lo tanto habrá que buscar otro canal. Al final es hasta que un poco se convierte en rutinario y tienes que buscar uno nuevo. Pero sí, sí, eso sí. Pero luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Que nosotros, por ejemplo, en email marketing yo pensaba, oye, gente muy joven con un email que es el que utiliza para registrarte en plataformas sociales. Que si lo mandas a nivel general el open ratio es una castaña, pero oye, te has metido a hacer segmentaciones y hemos conseguido open ratio de 40 o 50% que en mi vida me hubiese pensado y que quizás es la mejor campaña que he hecho nunca y se mantiene constante, ¿no? Que al final también hay que buscar un poco la tecla, el momento, a la persona adecuada y los open ratio también, pues aunque sea por email y que aparezca un canal que está ya pasado, pues consigue siempre sacar alguna cosa, pero siempre es más difícil. Que al principio es 100%. Esa es la mentalidad también de Growth, ¿no? Es decir, incluso me voy a ir, si a esto no me funcionó hace 3 años, pues a lo mejor ahora lo vuelvo a probar porque hay un cambio en el contexto o a lo mejor ahora lo sé hacer mejor. Nos preguntaba Jesús Rodríguez, ¿dónde formarse en Growth Hacking y cuál fue vuestra experiencia inicial? O sea, también, ¿cómo formasteis inicialmente? Pues en mi caso fue bastante transicional, digamos, porque yo estudié marketing, hice unas prácticas en Citroën, automóviles Citroën y luego empecé a trabajar en un departamento de marketing digital en LG Electronics, que son empresas enormes y ahí es donde yo me di cuenta diciendo, joder, literalmente puedo decir que me aburro porque al final es como te sientes parte de como un engranaje, haces una landing page, se la pasas a otro departamento, al de producto y demás. Entonces ahí me di cuenta, joder, necesito aprender más, necesito entender todo el proceso, de dónde vienen estos números, cómo llevar personas a la web y ahí es un poco donde empecé a bichear y sobre todo leyendo. Leyendo libros como, a mí me abrió mucho la mente el libro de Cook, de Mireyal y por ejemplo el blog de Growth Hackers, es algo que miro todos los días porque tiene una información increíble y así un poco es como fue la transición, la verdad. Muy orgánico, como has visto. Hola, Vicent, ¿tú? En mi caso fue también completamente autodidacta, en internet hay millas de información si sabes buscarla y creo que saber buscar es una habilidad que hay que desarrollar, es decir, que no nacemos aprendidos ahí, que con el tiempo vas buscando nuevas informaciones y para mí la clave no es dónde puedo aprender, sino para mí es dónde lo puedo aplicar. O sea, para mí se aprende mucho más haciendo. Por eso os contaba antes que, oye, yo me puse a vender un producto en Amazon sabiendo que no iba a ganar dinero pero quería aprender a vender en Amazon y cómo se hacía, cómo posicionaba, etcétera, etcétera. Entonces al final es haciendo conforme, es como realmente se aprende, ¿no? Oye, es que no tengo un producto, no te preocupes. Si no tienes a nadie a tu alrededor, móntate una cuenta de algo o, o sea, empieza, o sea, empieza a aprender a hacer cosas, empieza, yo qué sé, si puedes entrar a hacer prácticas en algún sitio pero con el ánimo de hacer, 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 es como realmente se aprende. Yo creo que leyendo y creo que es un poco por frustración, ¿no?, de haber pasado mucho tiempo haciendo cursos, leyendo y tal, que luego nunca llegas a aplicar, que al final, oye, pues lo que quiero aprender ahora es esto porque lo voy a poder aplicar ahora mismo y entonces voy a aprender de verdad porque lo voy a estar aprendiendo mientras lo hago, ¿no? Y creo que para mí eso es fundamental más allá del canal, que Growhackers es la hostia, hay libros que son muy buenos y hay vídeos en YouTube que también son muy buenos y curso gratis y tal, que incluso sin ser de pago, pero creo que aprendiendo es como la, o sea, haciendo es la mejor forma de aprender. Bueno, yo aquí solo quiero decir que los dos sois asquerosamente jóvenes y además habéis demostrado siempre que quien quiere lo persigue y lo consigue. Es decir, que aquí es ponerse como vosotros dos, como Pavel y como Vicente, decir, oye, quiero aprender esto, me pongo a buscarlo y me pongo a aplicarlo. No, lo que dices es, por verdad, porque en verdad no lo he sabido escribir hasta este momento cuando lo has dicho, digo, joder, es que siempre he hecho lo mismo. Estoy en algo, tengo un problema, pero es verdad que tú tienes que tener la mentalidad de decir, vale, tengo que aprenderlo. Es ahí donde realmente está el aprendizaje, que tienes un problema, tienes que, cómo solucionar un problema y dices, joder, tengo que investigar por donde sea. Y creo que empezando a funcionar con esa dinámica es realmente como te conviertes en mejor persona, mejor profesional, ¿sabes? No me voy a meter en un curso por hacerlo. Eso mola aprender cosas. Soy dos máquinas, me cago a la leche. Nos preguntan por aquí también, ¿qué sistemas de documentación utilizáis? ¿Y qué aspectos son los mínimos que documentáis de cada experimento? Que es un tema muy interesante. Pues yo Excel, literalmente, Excel. ¿Y cómo estructuras el Excel? ¿Sigues la plantilla típica como creo que en North Star más o menos sí que te definen una plantilla, ¿verdad, Vicente? No sé en la metodología. Sí, bueno, está mucho más enfocado a experimentos y tienes diferentes tipos, o sea, por ejemplo, tienes el título del experimento que no puede pasar de X caracteres para que intentes minimizarlo al máximo. Luego tienes a qué parte del funnel ataca, tienes a qué objetivo que has configurado tú en tu plataforma vas a actuar, tienes la persona que va a realizar el experimento. Y luego lo que nosotros, en la parte de descripción, tenemos una serie de preguntas que puede ser por qué vamos a hacer este experimento, cuál es el contexto de este experimento, cómo se va a realizar este experimento, qué métrica voy a seguir en este experimento, qué métrica principal voy a buscar y cuáles son las secundarias. Y luego, para mí es fundamental qué creo que voy a conseguir con este experimento o qué resultado estoy esperando, ¿no? Porque al final, si no, luego es complicado decir, oye, ha mejorado esto, pero es suficiente o no es suficiente. Oye, no, yo voy a buscar esto y en función de ahí luego puedo sacar las conclusiones con toda esa información. ¿Por qué? Porque al final luego lo lee mucha gente el equipo y tiene que tener todo el contexto posible. Cuando luego esa parte se la pasas a un desarrollador, tienes que saber exactamente lo mismo que tú estás pensando. Incluso si puedes añadir capturas de pantalla o de ejemplos o lo que sea, pues también tienes esa parte y luego todo el tema de comentarios. Pero es fundamental la documentación. Nosotros la dividimos en eso, que son los parámetros que te permite la herramienta. Y luego las cinco o seis preguntas que os he comentado más en profundidad de, oye, ¿por qué? ¿Cómo se desarrolla? Incluso explicas, oye, pues un usuario entraría aquí y cuando llega a este paso vería esta pantalla. Y esta pantalla la documento con un ejemplo hecho a mano o incluso una foto de una libreta, me da igual. Pero para que la gente pueda estar imaginando lo mismo que tú, porque si no es muy complicado. Sí. Mola. Pavel, ¿tú en tu caso documentas todo eso o alguna cosa más o alguna cosa menos? Con lo que dice Vicente, tengo, o sea, estoy de acuerdo porque nosotros cuando describimos el experimento tenemos que, pues eso, adjuntar pantallazos porque nunca sabes, por ejemplo, quién lo va a leer, ni cuándo, ni entonces le tienes que poner en esa situación. Pero nosotros, por ejemplo, lo hacemos, ya te digo, en Excel, añadimos esas ideas y sobre todo las asignamos a una parte del funnel. Es decir, voy a trabajar, por ejemplo, esta idea que ataca a la adquisición de mi funnel. O voy a hacer en la parte de retención este experimento. Este va a ser el KPI, este va a ser el tiempo de desarrollo y este es el resultado. Así tan simple. Mola, bueno, pero ya son cosas porque lo que decís, o sea, solo el explicar bien lo que se pretende hacer y transmitirlo, ya eso es una ciencia en sí misma. Aquí no hay como una herramienta que digas, va, esto me va a cambiar la vida. Yo creo que es la constancia y el, sobre todo, el hacerlo, el documentarlo y da igual que sea Excel un papel, pero el hecho de hacerlo de forma recurrente porque te va a ver esa mejora, yo creo. Venga, genial. Mira, nos pregunta también Rafa Gil por aquí. Dice, ¿qué aporta el growth cuando lanzas una app? Y me parece muy interesante también por el tema de cómo hacer growth en mobile. A lo mejor a Pavel te está tocando más y es, bueno, tienes técnicamente sus diferencias a hacerlo en web. Pues mira, yo cuando entré en esta aplicación, porque ya te digo, yo nunca he trabajado en una aplicación ni en un producto como tal. Siempre he trabajado en la parte de adquisición de usuarios a través de web y demás. Y yo cuando entré dije, joder, aquí la sensación que tengo es que o solo se puede traer usuarios a través de paid o asco, es decir, posicionamiento dentro de la ficha de Play Store, por ejemplo, App Store. Pero también es verdad que ahí es donde entra la mentalidad de growth que yo creo que, por ejemplo, yo he ido a atacar a la parte de profesores. Por ejemplo, en mi aplicación es de idiomas, entonces digo, joder, ¿qué me va a escuchar a mí una persona? Que yo te digo a ti, por ejemplo, descárgate la aplicación o si te lo dice tu profesor de inglés, te dice, oye, descárgate la aplicación a todos sus alumnos, creo que tendría mucho más impacto. Entonces, la parte de mi growth no va directamente a los consumidores, sino directamente a los profesores. Porque creo que es como más exponencial, porque si ataco a un, digamos, a un profesor, la red de alumnos que puede tener es mucho más grande. Interesante. Te ha preguntado a ti, Vicent, la segunda parte de la pregunta, Rafa, que dice, ¿cómo fue el lanzamiento de vuestra plataforma para conseguir los primeros clientes? Que también es lo chulo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo se hace el growth cuando no tiene, o sea, en esa fase cero? Pues esto es muy sencillo. En nuestro caso, teníamos que convencer a streamers con un PowerPoint de que creíse en nuestra idea que todavía ni siquiera habíamos desarrollado. ¿Y cómo se ha hecho toda la vida? Pues en nuestro caso, que es mucho digital, pues tirando de Twitter, del email que encontrabas, se lo enviamos a 50, 100 streamers españoles que más o menos conocíamos y que quizás podíamos tener alguna relación. Y conseguimos con un PowerPoint convencer a tres. Esos tres, como no teníamos plataforma, teníamos la idea, creamos una landing page que fuera funcional y que retransmitiese la idea, pero sin plataforma y sin nada. Y luego cada uno la lanzó en su streaming, les ayudamos, estuvimos mirándolo y ver cómo podíamos mejorar a partir de ahí. Pero es que realmente es, o sea, al final es ir a tocar una puerta y, evidentemente, de los 55 que mandamos, solo tres nos abrieron la puerta, pero es que es normal, es que no teníamos nada, teníamos un PowerPoint. Pero vamos, a partir de ahí, la verdad que nosotros, por ejemplo, el primer día, que para nosotros fue un éxito, el primer día con una de las tres facturamos como 200 o 300 euros y dijimos, oye, no ha funcionado nada mal, pero para nosotros el KPI o la acción que pasó en ese momento que fue más relevante para nosotros es que habían dos streamers en el chat y dijo, yo también lo quiero. ¿Cómo me puedo poner esto? Y eso para nosotros fue la clave de decir, oye, que igual a lo mejor a la tercera vez que habíamos pivotado la solución teniendo el mismo problema en mente, habíamos acertado o por lo menos estábamos bien encaminados. Pero bueno, luego maneras de lanzar hay muchísimas, pero es que aquí, como sé, cero euros, cero nada, es decir, tirando e-mails manuales, por mensaje privado manual y al final recibiendo muchos no es como todo en la vida, pero, oye, los que sí los aprovechamos. Oye, y lo bien que saben los primeros 100 euros facturados. Pero mucho más de lo que haces ahora, pero muchísimo más. Oye, ya que estamos, Vicente, en esa fase, cuéntanos, ¿cuánto tardasteis en hacer el MVP? Porque lo vuestro fue de un MVP curioso, ¿no? De rapidez y de todo. Sí, sí, mira, nosotros tuvimos este pivot, ¿no? El tercer pivot con el mismo problema. Estuvimos dos semanas creando estas landings, que no es que tardemos dos semanas a hacer una landing, sino que al final nuestro producto se compra en cofre, salen tres cartas, tres productos aleatorios, todo eso lo teníamos y luego la carta salía por pantalla y toda esa conexión la teníamos. Eso tardamos dos semanas. Evidentemente, para subir una carta había que generar un CSV, la imagen en Photoshop, crear un JSON, subir la base de datos para generar esa landing page. Pero eso tardamos dos semanas en tener la versión lista y a partir de ahí fuimos pivotando. Nosotros lanzamos con esas tres landing pages el 6 de enero y yo recuerdo que hasta el 20 y pico de marzo no lanzamos la plataforma abierta. Oye, nada, para que se vea que de todas formas las cosas se pueden hacer muy rápido. No, no, por supuesto, por supuesto. Pavel, ¿tú en algún caso que hayas estado en el arranque de un proyecto o algún? Porque aparte sé que tú has hecho cosillas propias por ahí. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo plantearías el growth para el arranque de un proyecto? Pues lo que ha dicho Vicente tiene mucha razón porque en verdad tienes que primero encontrar los usuarios que tienen el problema con el que tú estás resolviendo con tu servicio, ¿no? Y es eso, tocando la puerta, enviando mails y luego intentando sobre todo replicar qué es lo que te ha funcionado. Es decir, vale, he hecho esta parte manual, el tema de email marketing, por ejemplo, y resulta que este tipo de personas, este tipo de segmento, le ha funcionado. Joder, pues voy a intentar hacerlo de una forma más exponencial y automatizada, que al final el tema de automatización no es nada que pensar que si queremos escalar un negocio es algo que tenemos que implementar. Y es un poco así, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, con la startup que inicié antes, que al final vendíamos un servicio de promoción a pequeño local, ¿no? Es tan sencillo como recorrerte Google Maps. Es decir, o sea, no hay más. Y luego ir físicamente. Y al final lo que hicimos con esto era, pues, toda la gente, nuestro cliente, utilizaba a lo mejor Groupon y este tipo de plataformas en las que ofrece descuentos y tal, descargábamos todo el listado de un código postal, los poníamos, hicimos una pequeña aplicación con Google Maps para que nos ordenara y nos generara la ruta perfecta y más rápida entre todos ellos y te cogías una mañana, tu ruta, la primera parada es aquí, la segunda aquí, la tercera aquí, la cuarta aquí, y vas yendo local en local en la calle, ¿no? Y era un negocio digital, pero al final es una manera de conseguir tus primeros clientes sin ningún problema. Hay un growth en el mundo físico, que también se puede, ¿eh? Claro, por supuesto, por supuesto. Nos pregunta por aquí Rosa y, además, podemos repartir la pregunta para los dos por el área de especialización. Dice, ¿qué plataformas de análisis de comportamiento os recomendáis para e-commerce y para apps? Si quieres, Pavel, como tú estás con app, ¿qué plataformas estáis usando vosotros? De análisis de comportamiento. Nosotros estamos utilizando Mixpanel. Mixpanel, claro. Mixpanel, la verdad es que es bastante cara. En este sentido y, por ejemplo, si estás empezando, yo no la recomendaría. ¿Qué usarías tú para empezar? Yo usaría Analytics y utilizaría Tag Manager. Entonces, con estas dos combinaciones podríamos hacer, por ejemplo, trabajar temas de eventos. Es decir, ¿qué recorrido están haciendo todos mis usuarios? Y vas viendo dónde están cayendo y ahí es donde tú tienes que atacar para reducir esa caída. Vale, mola. O sea, que al final con herramientas accesibles a todo el mundo se puede en la etapa inicial. ¿No pensáis que es un tema de herramientas? No, para nada. Vicent, ¿tú qué te has pegado con e-commerce? Si quieres, cuéntanos esta parte. ¿Para un e-commerce qué usarías? Bueno, tanto en e-commerce como yo creo que sirve para todo, ¿no? Tanto Google Analytics nosotros la tenemos desde el primer día. Amplitude también la tenemos desde que lanzamos la plataforma, es decir, desde el tercer mes, porque al principio es gratis. Creo que incluso para siempre, siempre y cuando hay ese límite de eventos. El límite de eventos es muy, muy alto para ser una plataforma así. Y creo que con esas dos tienes cubiertos el 99% de los casos y ese 1% es que ya es algo muy específico y tienes que sacarlo de base a todos con alguien que entienda, ¿no? Pero vamos, con eso más que sobra. Mola. Yo para añadir un poco, además, en e-commerce, casi cualquier plataforma que uséis de marketing automation para emails de recuperación de carrito o lo que sea, también el fondo recoge comportamiento de usuarios, alguna está en analítica y como poco lo que están son actuadores para sacarle pop-up. Sí, exacto. O sea, que a día de hoy en e-commerce, por ejemplo, está muy desarrollado. Nos pregunta por aquí también 2030 Duca y dice, hablarnos, por favor, de identificar a los clientes en canales. Por ejemplo, Pavel, ¿en qué canales se encuentran los profesores y cómo sabes que lo son? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es muy buena pregunta. Yo también me lo pregunté en su día y es básicamente como decir, a ver, ¿qué hacen ahora mismo los profesores para captar alumnos? Yo estoy captando profesores que se anuncian a través de online y me di cuenta que hay un montón de plataformas. Una que se llama, por ejemplo, italki, que tiene un, básicamente tú te subes tu perfil y te promocionas dentro de la plataforma y los alumnos se apuntan o no, dependiendo de, pues eso, de tu vídeo, del precio, de bien que lo haces. Y sobre todo LinkedIn. LinkedIn estamos en todos los sectores profesionales, estamos. De hecho, hice una búsqueda de profesores, por ejemplo, de alemán y me salía casi un millón de personas. O sea, ahí tengo mercado para atacar, increíble. Y solo busqué solo alemán, ¿eh? O sea, no te digo más. Oye, ¿y ya que has dicho LinkedIn? ¿Qué herramientas usas tú para hacer luz en LinkedIn? Pues yo, por ejemplo, utilizo mucho Phantom Buster, que no solo es para LinkedIn, por ejemplo, pero es, por ejemplo, para Instagram, Facebook, sobre todo temas de automatizaciones, de enviar mensajes o seleccionar, por ejemplo, qué personas te han dado like en un cierto post o no tuyo propio, sino otro. Mola. Y Vicente, vosotros, ¿cómo sabéis, cómo hacéis eso para llegar a los streamers, no? Porque, bueno, también tiene que tener su WhatsApp. No, no, ahí la tiene, la tiene. Me refiero, al final son gente muy, muy, muy millennial que no utiliza cosas convencionales, ¿no? Pero al final creo que lo más importante no es lo que yo creo que dónde están, sino al final preguntándoles, yendo a eventos y haciéndoles entrevistas a usuarios, sabemos qué recorren, ¿no? O sea, qué páginas visitan, qué redes sociales utilizan más y a partir de ahí montamos nosotros la estrategia. En caso de streamers, pues, por ejemplo, se utiliza mucho más Twitter e Instagram que cualquier otra red social. Ahora, por ejemplo, ha empezado quizás un poco TikTok también y ahí sabemos que siempre están, por supuesto, en Twitch y en su plataforma de live streaming también están. Pero, vamos, que al final yo creo que hay muchísimos canales posibles, incluso yendo a un evento de gaming, que, por ejemplo, en España está Gamer y que incluso creo que debería ser hoy si no hubiese pasado todo esto del COVID y te vas allí, los conoces y es otro canal de adquisición perfectamente. Mola. Os voy a hacer una pregunta, Sabier, que además ha estado muy activo en el chat, que ha estado ahí animando un poquito esto y hace una pregunta también muy interesante, a lo mejor un poco más high level, pero yo creo que también es muy importante. ¿Formarse en habilidades o en conocimientos? ¿Vale? Y yo creo que aquí va un poco por, también si no lo leo mal, por cosas muy técnicas o también un poco esos soft skills y una capa un poco por encima. Pues yo creo que para mí sería más bien habilidades y sobre todo el concienciarte y concienciarte de que lo tienes que hacer, de no un día decir, tengo cierto problema, voy a estudiarme este curso de Analytics y dejarlo. No, si ya has adquirido esta habilidad, intentar aplicarlo a lo que lo estás haciendo e intentar convertirte siempre en un experto, ¿por qué no? Mola. En mi caso es muy parecida, que también es 100% habilidades y al final para mí la habilidad más importante es nunca creerte experto en nada y siempre ser aprendiz de todo, porque eso te permite seguir aprendiendo constantemente todos los conocimientos que requieras en el momento puntual. Y para mí el aprender, el ser autodidacta, el probar e incluso el buscar información son habilidades que creo que teniendo eso es muy fácil, entre comillas, conseguir todo lo demás. Mola. Creo que ya nos queda muy poquito tiempo, así que voy a hacer así una última pregunta, que es ¿cuál es el growth hack más molón que hayas hecho nunca? Pues mira, tiene que ver un poco con LinkedIn, por ejemplo. En LinkedIn, la parte de Premium, que la puede utilizar todo el mundo porque podéis suscribiros al mes gratuito y luego os dais de baja y disfrutáis de todo el mes gratis. Hay un apartado que se llama LinkedIn Learnings, que ahí hay un montón de cursos y un montón de ponencias y demás. Entonces yo descubrí y digo, joder, pues si escrapeo, digamos, obtengo todas las personas que se han apuntado a esos cursos y lo han visto entero de cierta temática, estoy adquiriendo un montón de personas muy cualificadas porque están apuntándose a esos cursos, están abiertos a aprender esa temática y sobre todo que tienen LinkedIn Premium, es decir, tienen capacidad monetaria bastante como para pagar esta herramienta, ¿sabes? Entonces me pareció curioso. Mola, que bien pensado también, ¿eh? O sea, hay que hacer mucha reflexión de estas, de ir tirando el hilo y decir, venga, esto, claro, si está pagando, va a tener, se más proclive. Claro, exacto. Mola. Vicent, ¿tú? Bueno, o sea, en nuestro caso nunca nos gusta hablar de hacks en concreto porque al final, como hemos comentado, es un proceso que lleva mucho más, pero por ejemplo, la campaña que hicimos en Navidad, en Streamluts, en Navidades pasadas fue la bomba, que nada más que la pusimos en marcha, al día siguiente, o sea, el mismo día de ponerla en marcha, doblamos el número de compradores diarios y se mantuvo durante 20 días hasta que ya se acababa, ¿no? Para mí eso es brutal, pero al final no es un hack solo, sino es un proceso de iteración sobre idea, crecer la idea, etcétera, etcétera. Pero vamos, que luego ves el resultado y ves que es la hostia, ¿no? Que para nosotros, para que sepáis un poco qué es lo que era, porque la campaña es pública y la hemos contado muchas veces, para participar en un sorteo, que al final, que está muy de moda, sorteos en redes sociales y tal, y que incluso a mí me da pereza hasta si tengo que mencionar a alguien y no lo hago, pues nosotros fuimos más allá y para participar en un sorteo de una consola, que al final son 400 euros, no son más, tenías que comprar durante 5 días seguidos al menos un producto en Streamlux. Y para participar en el sorteo de un ordenador eran 10 días seguidos. O sea, fijaros lo que cambia, ¿no? La perspectiva de mencionar a alguien cosa gratuita, tener que comprar durante tantos días seguidos y para nosotros fue una locura. Y luego en temas de retención, la gente que había llegado al día 5, al día 10, al día, incluso al día 20, que era lo máximo que se podía llegar, vamos, hemos sacado unos aprendizajes de ahí brutal y hemos visto que podemos gamificar y podemos jugar con la comunidad y dinamizarla de maneras muy, muy, muy diferentes. También es que el producto se tercia a ello, ¿eh? Ojo, que esto no se puede hacer en todos los lados. Sí, pero tiene mucho pensamiento, o sea, campaña. Esa campaña está muy orientada a generar hábito en los usuarios. O sea, por eso, de ahí el que les hicierais entrar varias veces. Luego, para nosotros, un KPI importante es que compren en más de un streamer, porque entonces ya nos convertimos en marketplace de la hostia, que vienes aquí, no solo vienes por uno, vienes por más, ¿no? Entonces aprovechábamos el tema de tanto el streamer, oye, si no estás online, promocionalo igual, porque si no van a perder la racha, ¿cómo? Si tu streamer favorito no está online, mira a todos los que tienes online para que le puedas comprar, ¿no? Y para que puedas mantener la racha. Entonces nos sirvió para un montón de cosas justo con esa estrategia, ¿no? Está muy bien pensado, muy bien quedado. Bueno, chicos, para acabar, ¿dónde os pueden seguir? Porque aquí la gente en el chat lo está flipando con vosotros, no, para menos, y seguro que quieren aprender más. ¿Dónde pueden aprender de vosotros? Yo sobre todo soy muy activo en LinkedIn, que si queréis lo dejo el perfil por aquí, lo busco. Pero básicamente en LinkedIn, porque Twitter lo dejé un poquito de lado ya. ¿Cómo se nota que soy joven? Es que ya lo del Twitter, ahí estamos los algunos. En mi caso, al revés. Yo dejo mi Twitter también ahí, que al final ahí luego puedes contactarme, mandarme mensajes privados que intento contestar a todo el mundo. Tardo más o menos, pero contesto a todo el mundo. Y ahí prácticamente, o sea, ahí lo pongo todo. Y en otras redes sociales pongo algunas cosas de todo lo que hago, pero ahí todo, todo. Claro, mira, dice Javier que Twitter es para abuelos como nosotros, que es verdad. Pero Vicente es que es muy maduro hasta para esto. A mí me parece la mejor red social del universo, pero sin duda. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado cinco minutitos, pero bueno, con vosotros nos podríamos tirar dos días enteros. Muchísimas gracias por compartir tanto y ha sido súper interesante. Y además ha animado al público, parece que ha gustado y, no sé, ha sido muy entretenido. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha molado muchísimo. Yo he visto aquí, esto estaba súper denso. Yo creo que la gente va a estar esperando ver el vídeo de nuevo para poder ponerlo, y pedirlo porque la cantidad de información que se ha compartido ha sido increíble. También me he sentido 20 años más viejo. Y yo para finalizar, agradeceros a todos, a Corti, por supuesto. Además que ha sido un buen anfitrión, ha sido genial la charla. Y no sé, Filip, si quieres subir con nosotros y despedir también esta sala como gran anfitrión de OpenX Virtual Experience. Hola, ¿qué tal? Estoy con el Rubius aquí. Estás en la habitación del Rubius. Sí, no lo veis, está ya atrás. Yo creo que le han mandado mucha botella de alcohol. Es que le suelen mandar muchas, he visto. Así que, oye, muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí con nosotros en esta tarde de sábado. Y, Corti, eres un crack. Yo solo conozco gente guay como esto, entonces es muy fácil, claro. Y yo les pregunto lo que quiero aprender de ellos. No, no, es que realmente aquí lo llevas muy bien. Y, Pavel y Vicent, si Corti es un crack, vosotros sois... 50 veces más. Eso es. Iba a decir... No, no, pero es verdad, es verdad. Es que ya no tengo brazos, pero también hago lo mismo. Aunque no me veáis, estaba haciendo allí lo mismo que Corti allí. Mira, que lo puedo hacer con la vaca, ¿sí? Bueno, que por lo menos nos lo pasamos bien, que es importante. Y yo también me he sentido viejo escuchando allí la charla. Así que, que nada. Aunque tal vez soy el más joven de todos. Ah, no, de todos. De todos, pues... No, no, no. Es que estos dos son muy jóvenes, pero muchos. No les pregunte la edad. Sí, sí, sí. Yo te lo digo. No, no, no pregunto. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Open Expo Virtual Experience. De hecho, vamos a cerrar el evento después de cuatro días intensos y de muchísimo aprendizaje con más de 50 ponentes que han pasado por aquí durante estos cuatro días. No lo volveré a repetir. Ha sido muy jodido, pero agradecer también a Juan Carlos, a Paco, a Gema, a Juan Carlos también, otro, a Juan Carlos, a Rosa, a Andrea también y, bueno, que nada más. Agradecimientos a todos los del mundo. Un aplauso para los chicos de Open Expo. Ole, a todo el equipo. Pues nada, chicos, yo desaparezco, os dejo terminar y el vídeo pues estará pronto y se lo pasará a Corti. Si lo quiere transformar en podcast, tú vas a hacer lo que quiera con ello. Algo haremos, tú tranquilo que algo haremos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Cerramos entonces. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias al asistente de la sala ARSIS. Nos vemos en el próximo Open Expo Virtual Experience. Chao, gracias. Gracias.